Hola que tal, se denuncia de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y tenemos nuevas filtraciones acerca del mundo de Sextal tenemos las recompensas de dropeo o algunas de ellas por lo menos de dropeo del portal que van a traer los primeros personajes eso quiere decir que con estas filtraciones tenemos casi seguro cuáles son los primeros personajes tenemos casi seguro cuál es el número de personajes que nos van a dar al principio y tenemos más o menos los arquetipos que van a traer cada uno entonces, sin más, vamos a empezar toda esta información fue gracias a Random Blocks en la página de LinksMeta ya saben, links en la descripción vamos a empezar por las cartas de Yuma la primera es el Gagaga Magician es recompensa VR muchos estábamos pensando que esta carta iba a ser de estructura va a parecer va a ser recompensa de portal así que vamos a poder tener tres de ellas y lo que hace es, una vez por turno puedes declarar un nivel del 1 al 8 el nivel de este monstruo se convierte en S hasta el final del turno solamente puedes controlar uno de estos monstruos y esta carta no puede ser usada para una invocación de sincronía básicamente te restringe a que lo uses para XYZ o si necesitas algún sacrificio de algo con un nivel específico también lo puedes usar ejemplo, los rituales muy buena carta, está bien que lo estén regalando luego nos pasamos a la primera ESR el Gogolem dice una vez por turno esta carta en posición de defensa no puede ser destruida en batalla tiene más ataque que defensa pero siempre lo quieres poner en defensa para que aguante un ratito simplemente es bueno para una primera jugada poner en modo defensa te atacan, no se destruye, no hay problema y bueno, ahí te sirve para pegarle también va Y para los que preguntaban si nos iban a regalar XYZ Yep, nos van a regalar XYZ Recompensa de portal SR de Yuma Temtempo Necesitas dos monstruos de nivel 3 Recuerden para los que no saben hacer invocaciones XYZ Ya subí un video para poder hacer las invocaciones Estará el enlace en la descripción O en la parte derecha se puede ver en la pantalla Va, esto es lo que hace es que una vez por turno Delante de turno de cualquier jugador puedes Desacoplar un material XYZ de esta carta Luego selecciona un monstruo XYZ que controle tu oponente Desacopla un material XYZ de ese monstruo Y si lo haces, todos los monstruos XYZ de Allin Que actualmente controles Ganan 500 puntos de ataque Es decir, incluido esta carta Sacrifica su material para quitarle un material al oponente Y así ganan ataque Está bien para contrarrestar a otros XYZ Pero la verdad es que está menos situacional Pero por lo menos ya tenemos un monstruo nivel 3 genérico Muy bien que nos estén regalando esto, la verdad Sigamos con el segundo personaje El personaje de Bronc Del cual había dicho en mis predicciones De los primeros personajes Suponía que este iba a ser de los primeros Y que su monstruo insignia no era tan wow Entonces que nos lo podrían dar fácilmente Con su deck inicial Pero para hacer no nada más eso Sino que también nos van a dar en recompensas de portal Más copias Porque supongo que sí, efectivamente va a venir con su deck inicial Entonces, esta es la recompensa UR Que nos va a dar Bronc Team Archduke Necesita 3 monstruos de nivel 4 Es genérico pero es muy costoso De hecho, casi nadie lo va a querer sacar Pero bueno Dice, una vez por turno Durante el turno de cualquier jugador Puedes desacoplar un material XYZ de esta carta Luego seleccionar un monstruo que tu oponente controle Cambia su posición de batalla Los monstruos de efectos de volteo No se activan Creo que la única La única forma de que vea uso Es si estamos en un meta Donde los monstruos de volteo son muy buenos Esta carta podría voltear a esos monstruos Y no activar sus efectos Pero, eh La verdad es que da igual Digo, si por lo menos también pudiera Voltear boca abajo En caso de que estuviera en modo de ataque Diría, eh, está bien Pero bueno Ya vemos un segundo monstruo XYZ Que están regalando Como dije, este es el UR El primer SR es Wind Up Honeybee Están dando un Wind Up Y este lo que hace es Cuando esta carta es destruido en batalla Y enviado al cementerio Puedes convocar de modo especial Un monstruo de nivel 4 o menor Wind Up Desde tu deck El efecto está bien Lo malo es que es muy específico Tiene que ser destruido a fuerzas en batalla Y tiene que ser enviado al cementerio Eso quiere decir que Si por alguna razón Tu oponente puede desterrarlo Antes de que vaya al cementerio Pues ya no vas a poder hacerlo O Si ni siquiera te lo destruye en batalla Te lo destruye de alguna otra forma Que eso es lo que reina ahorita Destruirlo de alguna otra forma Pues de todas maneras no vas a poder activar el efecto Entonces No tan buena Y la otra carta SR Una carta mágica Dice Selecciona dos monstruos Wind Up boca arriba que controles Con diferentes niveles Tu oponente elige uno de ellos Y el nivel del otro monstruo O sea el que no elige al oponente Se vuelve el mismo nivel que el monstruo seleccionado Hasta el final del turno Luego si tu oponente elige el monstruo con el menor nivel Puedes robar una carta Básicamente Lo estas obligando a elegir si o si El de mayor nivel Entonces casi siempre vas a preferir Tener un monstruo XYZ Con un mayor nivel bueno Para que si elige ese Pues tu puedas hacer uno muy bueno Y si elige el de menor nivel Aún así puedas hacer un monstruo XYZ Con un menor nivel No tan bueno Pero robas una carta Esta carta esta buena Para poder hacer XYZ fácilmente Obviamente solo es para los decks White Esperemos que saquen pronto Más soporte White Tal vez en la primera mini caja de XYZ Tal vez Luego nos vamos al tercer personaje Kotori O Tori como le quieran llamar Igual como habíamos comentado En mi video de predicciones Iba a ser de los primeros tres personajes Y que su monstruo insignia Podía ya sea venir en la primera mini caja Pero que también podrían regalarlo Por el hecho de que es muy específica No es un monstruo genérico Necesita dos monstruos nivel 4 Pero que sean de tipo Hada Y efectivamente suponemos que va a venir Junto con su deck inicial Además de dar más copias Como recompensas URs de portal Lo que puede hacer esta carta Es que puedes desacopilar un material XYZ de ella Robar una carta Solamente puede usar este efecto Una vez por turno Es un buen acelerador Lo malo es que es exclusivo Para los decks Fates Pero bueno, está bien Luego nos vamos a la primera carta SR Aquí gracias a Random Blocks por la corrección Antes era un Mermel Mermaid Knight Pero dijimos Que pedo con Mermel No era un Mermel Es Archelord Cerato La carta que va a dar Y esta carta dice No puede ser invocado de modo normal Ni colocado No puede ser invocado de modo especial Excepto sacrificando Un monstruo guerrero de cera Que esté en tu lado del campo Mientras el santuario en el cielo Está en el campo Si tienes el santuario en el cielo En tu lado del campo Descarta un monstruo de luz Destruye todos los monstruos Que controle tu oponente Si el santuario en el cielo No está en tu lado del campo Este efecto no aplica Eso quiere decir Que si te quitan el santuario en el cielo Prácticamente estarían negando tu efecto Vale Un poco específica Para poderla invocar Pero si lo logras hacer Su efecto es devastador Le destruyes todos los monstruos al oponente Así que Va Buena carta Y la otra carta SR Es Stellar Nova Wave Carta de trampa continua Dice Una vez por turno Durante tu main phase O La battle phase de tu oponente Puedes convocar de modo especial Un monstruo Stellar Knight Desde tu mano Vale Lo raro es que Iba a decir Los Constellar Ya con esto Podrían invocar especialmente Pero no Stellar Knight Es diferente a Constellar De hecho Aquí les voy a poner Algunos ejemplos Esa Stellar Knight Básicamente son como Las evoluciones De los Constellar Aún no tenemos ninguno De estos Entonces Me imagino Están poniendo esta carta Es posible que Nuestra primera Caja de sexal O la estructura Tenga Soporte Stellar Knight Así que Váyanse preparando Para esto Váyanse preparando También Para farmear a Kotori Porque si es así Esta carta Debe ser importante Digo que estoy viendo Que todos son de nivel 4 Así que no hay tanto problema Por invocarlos Pero obviamente Vas a querer invocar A más todavía Y bueno Aquí les dejo Todas las recompensas Incluyendo Las demás SRs R y N Estas de vida Que son Cartas pasadas Que ya tenemos Por eso es que No se incluyeron En el video Y bueno En mi opinión Creo que Kotori Va a ser De las más importantes Ya que incluso Tiene cartas Como son Ceradias Y la carta De contraefecto Que son muy útiles Incluso actualmente Ya están disponibles Estas en tickets Pero bueno Si quieres tardarte unos tickets Ahí puedes conseguir Estas ya por medios De farmeos Listo Esas son todas Las cartas Que tenemos Por ende Inferimos que Nada más eran Estos Tres personajes Como habíamos dicho No sabíamos si iban a ser Tres personajes O cinco personajes Yo en mi video Mencione que si eran tres Iban a ser Estos tres precisamente Así que Creo que el primer evento De este mundo Va a ser El de Shark El primer personaje Desbloqueable por evento Va a ser Shark Entonces Y bueno Con eso Terminamos Este video Díganme en los comentarios Que es lo que opinan Acerca de todas Estas cartas Díganme Que se les ocurre Armar con ellas O también Si tienen alguna teoría De que es lo que pueda venir Así como los Con Stellar Knight O Stellar Knight No se como se llamen Lo que creen Que vayan a venir En cajas Estructuras O como recompensas Para los siguientes personajes Y también Al mismo tiempo Que personajes Que van a llegar Primero Además de estos tres Que parece ser Que son los únicos Iniciales Pónganlo todo En los comentarios Por en parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse De más noticias Más filtraciones Y todo lo que se venga Acerca del mundo de Sexal Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau